Soy Luis Martínez Cancela, jefe del Laboratorio de Equipos Eléctricos de Tecnalia. En el Laboratorio de Equipos Eléctricos estamos especializados en equipos destinados a las redes de distribución en media y baja tensión, así como a las redes de transporte de alta tensión. Sin que sea una relación exhaustiva, ensayamos equipos como transformadores de distribución, tanto sumergidos en líquido como de tipo seco, transformadores de medida, cables aislados de media y alta tensión, tanto para redes subterráneas como para redes sumergidas, aparamenta y celdas de media tensión o equipos de seguridad para trabajos en tensión o aparamenta, fusibles y cuadros de baja tensión. Nosotros lo que solemos hacer son lo que se denominan ensayos de tipo, que son los ensayos que se utilizan para comprobar que el equipo está diseñado adecuadamente de acuerdo con sus especificaciones. Para estos ensayos, estos ensayos están destinados a evaluar por una parte las funcionalidades de los equipos en las redes en las que están instalados, pero también los requisitos asociados a la propia red o al entorno ambiental en que realizan su función o a la seguridad. Los ensayos los hacemos en cuatro áreas de ensayo, que denominamos laboratorio de alta tensión, laboratorio de baja tensión, laboratorio de ensayos eléctricos de potencia y laboratorio de electrónica de potencia. Porque también hay que decir que aparte de equipos para redes, ensayamos equipos de electrónica de potencia, especialmente equipos de baja tensión, que podrían ser estaciones de recarga de vehículo eléctrico o inversores de baja tensión. Nuestros clientes son principalmente los fabricantes de equipos eléctricos. En este sentido, cabe destacar que además de los clientes o de los fabricantes de nuestro entorno geográfico más o menos cercano, tenemos una cartera importante de clientes internacionales, tanto de países europeos, como pueden ser Francia, Portugal, Italia o incluso los países nórdicos, o de otros países, destacando en este sentido países como Turquía o otros países de Oriente Medio. En ocasiones trabajamos también directamente para el propio usuario final de los equipos, como pueden ser las compañías eléctricas. Hay que decir también que aunque las compañías no sean muchas veces los clientes directos de nuestra actividad, y dado que los ensayos que nosotros hacemos para los fabricantes van dirigidos muchas veces a los procesos de homologación de sus productos por parte de las compañías, el reconocimiento por parte de estas compañías de nuestros ensayos y de nuestros informes de ensayo es un pilar básico de nuestra actividad. ¿Por qué los clientes eligen Tecnalia? Un factor básico es la acreditación, es un reconocimiento general. Otro factor son reconocimientos específicos que se puedan requerir por parte de compañías o mercados concretos. También disponer de una amplia cartera de ensayos y de niveles de tensión, corriente o potencia, lo cual requiere instalaciones de ensayos relevantes. Y luego también creemos que es muy importante la capacidad y capacitación de nuestro personal técnico, su experiencia y su implicación, que hace que desde la independencia e imparcialidad, que tiene que tener un laboratorio, conozcan perfectamente cuál es la implicación de su trabajo para nuestros clientes.